es ser un buen líder para el caballo, y creo que hay un muy mal concepto entre líder y jefe, ¿no? O cuando alguien dice que ser líder es iluminante, hay que mandarlo, el caballo tiene que escucharme, tiene que respetarme, pero para ser respetado yo primero tengo que respetar. Y si me dicen, quiero que me confíe, ¿pero vos confías en tu caballo? O sea, ¿100% confías en tu caballo? Y ahí la gente dice, pues ¿cómo quieres que confíe él en ti si tú no confías en él? Siempre tienen esa duda, pero esa duda genera barrera y la barrera impide conectar. Y muchos también no saben el concepto de ser un buen líder, pero ser un buen líder no es solamente hacer lo que te digo o te voy a lastimar, sino es tomar la responsabilidad de la seguridad del otro. Transmitirle esa calma en cualquier situación, explota una bomba, yo mantengo mi punto zen y digo, acá no pasa nada, explotó afuera, no explotó acá adentro. Entonces mantener realmente la calma interna, ser paciente, respetar los límites y los tiempos del caballo, bajar su propio ego y decir, acá el caballo es su tiempo de aprendizaje y voy a respetar y voy a aceptarlo. No voy a pedir más de lo que él me está pudiendo dar. No voy a pedir más de lo que él me está pudiendo dar.